Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Angélica Ladino, estoy junto con Brindaman y vamos a hablar de la historia de un colombiano viviendo en India. Desde hace 14 años, cómo terminó acá todo el cuento. Brindaman ha sido nuestro guía en este viaje por India las últimas ocho semanitas, así que empecemos. Cuéntame, ¿por qué terminaste acá? Así, iniciemos. Bueno, es una historia larga, tratando de sintetizar. Mis papás primeros viajaron en 1989 a la India, su primer viaje. Ya antecitos de eso conocían un poco sobre la cultura hindú, algunos maestros de India que habían ido a hablar sobre la religión, la cultura. Así que ellos decidieron viajar y empezaron a hacer viajes periódicos cada año. Les gustó tanto que implementaron muchas cosas de la cultura en la casa. Los viajes eran algo muy común y bueno, de alguna forma, después de muchos años, ya cuando nosotros nacimos, ellos nos dijeron, el regalo de graduación de cada uno de ustedes, con mis hermanas, es ir a la India. Entonces, por ahí más o menos llegué. Empezando por el nombre, porque es que uno, mucha gente me dice, pero ¿cuál es el nombre de él? Yo no, es que se llama Brindavan, o sea, ¿cuál fue la historia detrás? Siempre me pasa, inclusive aquí en India me pasa, porque la gente lo ve a uno y dice, bueno, tú eres occidental, ¿cuál es tu nombre? Entonces yo digo, mi nombre es Brindavan Chandra, y dice, no, es un nombre real. Entonces, bueno, ellos, una de las cosas que hicieron fue que les gustó tanto la India, que primero se cambiaron sus nombres, mis papás, por un nombre de la India, y a nosotros cuando nacimos nos pusieron a todos nombres hindú. Por ejemplo, mi nombre es en honor a una ciudad sagrada, que es donde vivo justamente ahora, que se llama Brindavan. ¿Cómo fue crecer en Colombia con toda esa cultura hindú, de alguna manera, con tu nombre de la India, con de pronto creencias diferentes a las que tenemos en Colombia? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes, porque quizás fue una de las razones que me motivó a mí a venir a India, porque, bueno, por lo menos 15 años atrás, por ejemplo, ser vegetariano era algo muy raro. Era una de las prácticas que nosotros teníamos en la casa. En India, es muy común la dieta vegetariana, fue de las primeras cosas que mis papás adoptaron. De hecho, mi papá abrió uno de los primeros restaurantes vegetarianos de Medellín. Y, bueno, era un choque, yo iba al colegio, aquí no le tocó bullying en el colegio, a mí me tocó bullying por mi nombre. Por ejemplo, la segunda parte de mi nombre es Chandra, entonces me decían Chanda, Chandoso, o me decían Colita de Caballo por el peinado. Entonces todo era muy diferente, peinado diferente, nombre diferente, dieta diferente. Dioses diferentes. Dioses diferentes. Yo estudiaba en un colegio cristiano, de hecho me aprendí muchas oraciones cristianas, católicas, me ponía en la Santa Cruz, pero yo seguía mi propia práctica, pero claro, siempre era como un choque ahí y el bullying de chiquitico, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? Porque entonces tus papás te dijeron de regalo cuando se gradúen, se van para India al tiempo que quieran, o sea que tú hiciste ese viaje apenas a la historia del colegio, ¿cuál es la historia? Primero mi hermana mayor vino cuando se terminó el colegio, ella vino, se vino a estudiar cinco años danza hindú, y después seguía mi otra hermana, pero ella siguió estudiando más, no viajó aún, y yo ya tenía 13 años, estaba en séptimo, y yo no podía más, ¿no? En el colegio era difícil, ya uno con, ustedes saben, hoy en día creo que es aún peor, uno con 11, 12 añitos y ya drogas, alcohol, que mujeres por aquí, mujeres por allá, fiesta, y uno chiquitico, ¿no? Entonces yo dije, no, esto me va a jalar y me voy a quedar perdido. Entonces yo dije, no, les rogué a mis papás, no, por favor, yo quiero ir ya. Yo, a mí me emocionaba mucho cada vez que mi mamá viajaba a India y llegaba con sus maletas grandes, ella abría la maleta y salía el olor de los inciensos, las esencias, y ropa súper bonita que nos regalaba, que nos traía de India, y yo, entonces cada vez que ella venía, ella viajaba casi cada año, era una emoción para mí, yo quiero ya este año, yo quiero este año. Entonces les insistí y me dejaron ir a los, iba a cumplir ya 14 años, y nada, me vine, el plan era venirme por un año, y después volver y validar el colegio, pero entonces después del primer año les dije, un año más, un año más, y ya, más 14. No, y aquí, a ti India te ha cambiado la vida, ¿verdad? Porque tú estuviste con tu hermana un ratito, y después, ¿qué pasó? ¿Dónde viviste? ¿Cómo fue eso? Bueno, los primeros dos años, mi hermana me ayudó mucho, ella ya hablaba inglés, ya hablaba un poquito del idioma de acá, entonces los primeros dos años, ella fue la gran ayuda. Después, ya una vez que yo estuve dos años, entonces aprendí inglés, aprendí un poco de Hindi, y se volvió ya mucho más fácil el fluido, y cuando llegué, claro, el primero, India es un choque, cuando llegas es como, todo es diferente. Yo pienso que la ventaja que me tocó a mí, y por eso quizás soy de los pocos colombianos contados con la mano, no sé, es de los que vivían aquí, es que vine muy chiquito, entonces me acoplé fácil a todo, a las personas, y ahora yo llevo más años en India, que soy casi más hindo un poquito, no sé. Qué colombiano. Y bueno, cuando tu hermana se fue, un peladito de 15 años acá solo, por más que ya estuvieras medio adaptado, pues ¿uno qué hace? Para mí fue, algo que fue fácil, fue que yo llegué a un ashram. Un ashram es como un monasterio, donde la gente va a hacer voluntariado, o hacer algún tipo de servicio, experimentar vida espiritual. Entonces yo fui allí, es muy común en India, ashrams, donde va inclusive niños chiquitos a que los entrenen en diferentes ciencias de India, como idiomas, mantras, meditación, yoga. Entonces yo fui, estuve allí, viví 11 años en el ashram. Y ahí teníamos como una forma de vida muy sana, muy diferente, nos levantábamos temprano, 4 y media, 5 de la mañana, hacíamos diferentes rituales, meditación, canto. Y durante el día, así como la gente va a trabajar, nosotros hacíamos actividades de servicio al ashram, de recibir a las personas que venían. ¿Y cuáles eran tus actividades? Porque fue en el, en estando ahí donde aprendiste el idioma, donde de pronto interactuaste mucho más con la cultura. Claro, ya uno viviendo India, la gente a veces piensa que aquí todo el mundo habla inglés o que es fácil comunicarse, pero no, es un, es todo un reto. Hay mucha gente que habla inglés, de hecho India es conocido por ser el, creo que es el segundo país que tiene el idioma inglés como su idioma principal, pero aún así, cuando tú llegas es como, no, el conductor no habla inglés, el portero no habla inglés, el cocinero. Entonces, eso me ayudó mucho, en un año ya sabía inglés y aprendí Hindi rápidamente, entonces me tuve que acoplar en el ashram con diferentes funciones que tenía y ahí aprendí muchísimo, aprendí los idiomas, yo fui a India a estudiar música, fue una de las cosas que me llamaba a mí mucho desde que yo estaba en la casa, porque en la casa teníamos muchas diferentes prácticas que adoptamos de India. Mis papás, ellos no son como por decir así, hinduistas o algo así como tal, pero ellos adoptaron prácticas del hinduismo o de la cultura de India, como el vegetarianismo, como la meditación. Por ejemplo, mi mamá, ella, nosotros en la casa teníamos un altar, allá, entonces, si han visto los altares hindúes, tienen muchas figuritas, deidades, exacto. Entonces, nos tocaba, como tú viste aquí, en los altares, la gente, los sacerdotes cambian la ropa de la edad, entonces yo desde chiquitico, así como los niños jugando, mi mamá me traía para ir a jugar con él, ir a... A ponerle la ropa. A ponerle la ropa a las edades, todos los días las acostábamos, las levantábamos, es como algo que hacen aquí en India, que muchos no saben, pero aquí es muy común en muchos de los templos, porque de hecho, el concepto de los templos aquí en India y el tener como la edad, es como que ellos dicen, es para tener una relación personal con Dios. Entonces, lo llevan a tal extremo que es bañarlo, vestirlo. Entonces, yo iba con mi mamá al altar, ella tenía potes de agua del Ganges, de los ríos sagrados de aquí, de los polvos de las tierras sagradas de aquí. Tú creciste con toda esa cultura, como una pequeña India en Medellín, en tu casa, cuando creciste. Así era. ¿Brindaban y qué? ¿En qué trabaja uno? Porque, bueno, por más que estuvieras en el monasterio y eso, pues había que hacer algún tipo de trabajo monetariamente. ¿Cómo te sostenías? ¿Cómo era la vuelta en eso? Bueno, como les iba diciendo, en el Ashram me sirvió mucho aprender, convivir allí con las personas. Y bueno, lo natural, yo fui a India a estudiar. Entonces, ahí aprendí muchas cosas. Y una de las actividades que me tocó empezar a hacer, bueno, primero, mi mamá, muchos años atrás, ella como que empezó lo de los viajes a India. Entonces, yo de ella, inicialmente, la primera persona que aprendí fue de mi mamá. Y después en el Ashram venían muchas personas. De hecho, teníamos festivales anuales donde venían 80, 100, a veces 150 personas. Y una de mis labores principales era liderar los grupos, llevarlos por un mes a todos los sitios de peregrinaje, organizar la comida, la estadía, muchas personas por mucho tiempo. Entonces, ahí también gané mucha experiencia. Y ya una vez, ya decidí yo retirarme del Ashram, pues dije, bueno, voy a seguir con esto, es lo que me gusta. Encima había hecho muchos amigos que ellos tenían como estudios de yoga. La mayoría de mis amigos son todos como gente inclinada a la espiritualidad o que les gusta la India, la meditación. Entonces, ellos me decían, uy, tengo un grupo de 15 personas, vamos a India, nos ayudas con la guía, porque tú hablas el idioma y todo. Entonces, así me fui entrenando ya poquito. No, ya vamos a entrar un poco a tu trabajo actual y el trabajo de los guías, pero 11 años en un monasterio. Y yo no sé, de pronto estoy equivocada, tú me dirás, pero a veces uno como que relaciona la palabra monasterio con castidad, con ciertos votos que se toman. ¿Cómo fue eso? Claro, 100% virgen hasta el momento. Ay, Brenda, bueno. Bueno, no entremos en temas muy densos, Brenda, pero algo más suave. ¿Desde que llevas viviendo acá en India has vuelto a Colombia? ¿Si volviste a algún choque cultural o algo así? Yo llevo 14 años y desde todos los años que llevo aquí he vuelto cuatro veces. De las cuatro veces, tres han sido para renovar mi visa, porque uno cada cinco años uno tiene que volver a su país de origen y cambiar su visa. Por ejemplo, yo estoy con visa de estudiante, entonces te permiten cinco años, la renuevas cada año pagando una cantidad de dinero y a los cinco años ya te dicen, ya se acabó, tienes que volver y renovar. Entonces yo aprovechaba, visitaba a mi familia y la renovaba, ya van tres veces, después fui quizás a una adicional para visitarlos y claro, era un choque. Por ejemplo, recuerdo principalmente la primera vez que volví, que fue después de cinco años, aparte es como una etapa muy importante, pasas tú de los 13 años a los 18, entonces yo volví y era como, me sentía yo, mi primera parada fue Delhi, Nueva York, y era como llegar a Times Square, después de haber estado en el Asdram, donde los switches son diferentes, ventiladores, para mí era todo muy diferente. Y qué decir de cuando volví ya a mi casa y ver la rutina y todo, y por ejemplo, algo, y que yo, a mí me gusta mucho decir esto, porque para mí es un cambio muy grande y una de las razones que me gusta mucho India, la seguridad. Yo volvía a Medellín y bueno, Colombia, pues todos sabemos cómo es un poquito ahí salir a la calle con el iPhone o con algo, cambio aquí, yo es súper tranquilo con todo, entonces sí, sí fue un poco un choque al volver, pero, pero pues, igual. Es la casa, es la casa, y siempre se recuerda con cariño. Tú, aparte de Colombia, has viajado bastante, por el trabajo que, y la forma en que vivías en el monasterio, cuéntame de esos viajes, a dónde ibas, qué hacías. Bueno, sí, gracias a yo haber estado tanto tiempo en India y que mi pasión era estudiar, ser tú, uno cuando está joven quiere estudiar muchas cosas, lo principal que vine a estudiar fue música y meditación, entonces, hay muchos tipos de música, hay muchos tipos de meditación, pero esta música y meditación combinado le llaman kirtan, entonces kirtan es como cantar mantras con melodías muy bonitas, entonces eso fue lo que yo aprendí por mucho tiempo, y gracias a esto, pues también, uy, queremos que hagas kirtan aquí, allá, te llamaban de diferentes países, de hecho, viajé por más de 30 países, por Europa, por diferentes lugares, principalmente con la idea de compartir, por ejemplo, a mí, a pesar de que a mí me gustan muchas cosas del hinduismo, me gusta en especial el kirtan porque no es algo como que yo vengo y me siento contigo y te tengo que hablar de filosofía y decirte, Dios es esto, cree en esto, cree en lo otro, pero el kirtan es simplemente como, uy, sentémonos, cantemos, no es algo religioso, sino como pasarla bien, conectarse a través de sonidos, que los sonidos, pues naturalmente, tienen una energía especial, y bueno, gracias a eso, viajé por muchos lugares, pero aún así, a pesar de conocer muchos países, dije, no, no cambio de India, India me gusta muchísimo. Te encanta, y, ¿qué fue, qué es eso que más te gusta de India? Porque, a la gente la sorprende mucho, especialmente, el colombiano, piensa de India y a veces lo piensa de manera negativa, entonces, para ti, ¿qué despertó India? Claro, un crecimiento muy grande personal, pero espiritualmente, ¿qué dirías? Sí, es verdad, yo, como les decía al inicio también, soy de los pocos colombianos, que se han decidido venir acá, no es como, no sé, quizás en Australia, tienen miles de migrantes cada año, India no tiene esto, de hecho, no me puedo poner a hacer un blog de migración a India, no me iría bien, pero, sí, es verdad que, afuera, como tú estabas diciendo, hay muchas personas que, consideran que India es pobre, sucio, subdesarrollado, pero no, India tiene muchas cosas, cosas muy bonitas, yo en especial, la razón por la que yo dije, uy, por esta razón me quedo, es por la razón espiritual, muchas personas quizás, migran de Colombia, o países en Sudamérica, por la economía, pero, uno no piensa en India, como, por economía, no, no piensa uno en eso, pero los amigos que yo me he encontrado, que viven aquí, es generalmente por la misma razón, algo que tiene India, que no tiene la mayoría de países, que es lugares espirituales, donde uno encuentra ahí como, uy, es donde se llena, a ver, hay Delhi, Calcuta, Mumbai, esas son ciudades muy normales, donde uno, es como estar en cualquier otra capital, Bogotá, o yo que sé, pero, donde yo vivo específicamente, que se llama Brindavan, es una ciudad, le llaman la ciudad de los 5000 templos, y es una ciudad 100% espiritual, toda persona que va allá, es solo porque quiere tener una experiencia espiritual, entonces, a mí, lo que más me gustó fue eso, como, eh, que, que todo gira en torno a la espiritualidad, ¿no? En, en otros lugares, eh, la vida gira en torno al trabajo, a la profesión, el estudio, y, acomodar un poquito la espiritualidad, lo que alcance, los domingos, pero, aquí donde yo vivo específicamente, eh, ellos es al revés, espiritualidad es lo principal, y ahí vemos como acomodamos lo demás. ¿Para ti qué es la espiritualidad? Bueno, una pregunta interesante, bueno, para mí, como aprendí yo la espiritualidad en Brindavan, es como tener un amor por Dios, como un agradecimiento a Dios, entonces, tu vida, como tú consideras que, que existe un Dios, entonces, tú en una relación de amor con Él, eh, ofreces tu vida naturalmente a Él, de alguna forma, es como Él nos regala las flores, Él nos regala, la casa, la familia, entonces, yo estoy siempre en constante agradecimiento y conexión con Él, que eso me, me llena internamente. Donde yo vivo, en Brindavan, eh, especialmente practican, como ellos dicen, no, aquí no es religión, aquí es amor, de hecho, le llaman la tierra del amor. ¿Y cómo hoy estás, ahora convertido en un, pues, un guía, y quieres mostrar la experiencia india para muchas personas, ¿cómo llegó ese momento de dedicarte a ser guía? Bueno, es una historia también bonita, como yo les estaba diciendo, primero, como mi primera inspiración fue mi mamá, ya que ella lo hacía desde más de 25 años atrás, ella creó, de hecho, Tursa India, ella creó esta página mucho tiempo atrás, cuando inclusive el internet no era muy famoso, eh, aprendí de ella con los grupos que ella traía, después aprendí guiando los peregrinos que venían a la ciudad sagrada, y después una vez ya decidí estar fuera del ashram, del monasterio, entonces, eh, ahí empecé ya como más oficialmente, a traer personas de grupos a diferentes lugares, algunas personas en específico, y bueno, ahí se empezó, y hoy en día, pues, ya, todos los meses prácticamente estamos en viajes. Súper bien, ¿no? Te felicito, y yo creo que India se está poniendo de moda, en ciertos momentos, o sea, hablábamos un poquito de la negatividad que hay sobre India, pero también en otro lado, mucha gente está despertándose una curiosidad por India, y cuando tú haces esos tours, ¿qué experiencia se lleva la gente? ¿Qué es lo que más los marca? Bueno, eso es bonito hablar, porque es verdad lo que tú dices, a pesar de eso, de eso negativo que el mundo conoce, eh, también hoy en día es verdad, y gracias también a la misma internet y todo esto, que uno se da cuenta que la gente como más top, o que se considera top en el mundo, todos quieren venir aquí, todos los actores famosos, la gente con plata, lo que tú quieras llamar que para ti es como un ejemplo de alguien exitoso, muchos de ellos vienen aquí, no sé, está la historia famosa de Steve Jobs, que se encontró inspiración aquí, o la historia famosa de los Beatles, que encontraron inspiración aquí, entonces, gracias a eso también, personas que son ejemplos para el mundo, nos hemos dado cuenta que, wow, India tiene algo, si esta persona fue, imagínate, hasta Mark Zuckerberg, el de Facebook, ¿no? Si esta persona fue, wow, hay algo ahí, entonces la gente se da cuenta que hay algo especial, más allá del turismo, más allá del Taj Mahal solamente, entonces, ¿qué experiencias se llevan? Por ejemplo, yo hago como un feedback, ¿qué es lo que más te gustó? ¿el momento que más te gustó? Muchas veces uno piensa, van a decir el Taj Mahal, la salida del sol en el Taj Mahal, pero no siempre es eso, a veces es como lo más sencillo, como, uy, me gustó cuando fuimos y visitamos a tal maestro, y nos dijo esta enseñanza de vida, o me gustó cuando hicimos un paseo en bote, en el río sagrado, así como experiencias sencillas, pero India carga una energía que lo mueve a uno, yo digo, en India uno no viene a hacer ejercicio de ojo, sino uno viene a hacer ejercicio del corazón y de la mente, es decir, aprender mucho, porque aquí todo tiene un significado, ¿por qué ese templo? ¿por qué ese árbol? ¿por qué esa telita? Y dos, porque el corazón también se te mueve de alguna forma, con la energía, la vibración, no sé, está cargado de una energía especial. Sí, yo siento que India es un país, es que no se puede mostrar, que hay que sentirlo, y hay que vivirlo, y también para visitarlo, hay que tener la mente abierta, hay que cambiar eso, eso a veces que el viajero viene es por la foto, y el turismo bonito, y el turismo cómodo, el turismo en que todo es perfecto, aquí no todo es perfecto, y eso es lo bonito de India también, que lo hace a uno salir mucho de esa comodidad, y la comida sabrosa. Claro, las personas vienen por la comida, la comida es muy rica, por la espiritualidad, y de hecho, pues, yo digo que combina todo en uno, como yo les decía, por ejemplo, a mí lo que más me gustó fue la espiritualidad, pero inclusive, hasta en el sentido material, económico, India es un lugar, por ejemplo, yo que vivo aquí, cuando quiero ir de vacaciones, perfecto, tengo Himalayas, tengo desiertos, templos, ciudades gigantes, desarrolladísimas, Monvay tiene más billonarios que Nueva York, voy a creer eso, es como todos los contrastes, por eso hoy en día es como lo contraste full, entonces, sí, la gente quiere venir aquí, y bueno, yo soy feliz de ser un instrumento, especialmente para las personas de habla hispana, porque, como les decía, como aquí no es algo de solo ver, como ir a la torre Isfé, es entender, entonces, muchas veces, pues uno necesita un intérprete, un guía, que pueda ayudar, entonces, a mí, más que hacer mi trabajo, porque en realidad no es que esté necesitado del dinero solamente, es mi pasión, me gusta poder ayudar a las personas, a que entiendan, como es lo mucho, yo practico muchas cosas de también de la cultura, entonces, me gusta poderles explicar, y la gente se va muy feliz, es como una experiencia que dicen, wow, la mejor experiencia de mi vida, no, sí, y yo estoy muy de acuerdo, cuando nosotros buscamos y planeamos todo India, decíamos, vamos a hacerlo con guía, porque, para que ir a un país, la idea de India es entender qué pasa, entender por qué, es tratar de conectar con la cultura, comprenderla, y para eso, nosotros estuvimos a Brindaban, las pasadas ocho semanas, y ya más que guía eso acá, amigos íntimos y todo, y para nosotros, recomendadísimo, les voy a dejar los datos de Brindaban, por si en algún momento quieren venir a la India, ni tan guías, ¿qué tour haces? ¿privados? ¿grupanes? Todo lo que quieran, todo, todo. Vienes que un tour económico, ¿no? Tienen que estar conectados, con tours a India, porque, uno hay tours todos los meses, no tiene excusa, quieren viajar enero, febrero, cuando quieran, se les saca, se les saca, lo que sea, y, en cualquier modalidad también, yo no trabajo solo, tengo amigos también, he conseguido aquí algunos amigos, que viven mucho tiempo en India, como yo, de Colombia, de México, que hablan el idioma, y también son guías muy buenos, yo, personalmente, si quieren venir con Brindaban, entonces, hay unos viajes grupales específicos, que realizo, pero, sí, cuando quieran, aquí estamos constantemente, y ya que mencionas lo que dices, es verdad, por ejemplo, yo abrí mi página oficialmente, yo hace poquito me voy, fuera de la Ashram, y hace poquito empecé como oficialmente, listo, vamos a organizar los viajes, para que la gente sepa, y los podamos guiar en español bien, y ahí, de alguna manera, tú me encontraste, y yo en el inicio dije, perfecta oportunidad para, pum, expandirme, pues claro, Angélica, ustedes saben, ustedes que están viendo este video, fan de ella, pero yo, no sabe quién es Angélica, no sé, viven en Australia, una van, nada, no sé nada, pero dije, wow, vi los números, y dije, bueno, bueno, tan interesado, brindaban, ay, míralo, estás carajo, una buena oportunidad, sí, la verdad, una buena oportunidad de crecer, entonces, listo, vamos a ver cómo lo hacemos, pero después de viajar, tantas semanas, lo que justamente estábamos hablando, yo, yo creo que ustedes, ni con el mejor amigo, han viajado tantas semanas, tanto tiempo juntos, entonces, pues ya se ha vuelto algo más que, ganar, mejor dicho, no se ganaron seguidores, ni clientes, se gana una amistad muy bonita, por eso estoy muy agradecido, tan romana, no pierde la parla, o sea, como colombiano, que se respete, no la pierde, Bo especialmente, Bo, ay, no, pues, ¿qué hacemos, amigos forever? Hablando de parla, ¿cómo va ese corazón? Porque me han dicho, está soltero, mujeres y hombres me preguntan, ¿cómo está el muchacho? Para esto, conéctese en nuestro próximo capítulo. Gracias por vernos, chao, chao, ya saben, brindaban para que, cuando vengan a India. ¡Gracias!